¡Hola a todos! ¡Muy buenas tardes! ¡Es el sexto de hoy! ¡Voy presentado en el Congreso! ¡Vamos a ganar de un ser! ¡Muy buenas tardes! 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 ¡Gracias! 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 ¡Corre! 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 ¡Dios del pueblo! ¡Dios del perro! ¡Listo de la izquierda! ¡Bienvenido! Quiero hacer de conocimiento a todo el país que presento mi renuncia irrevocable del cargo de presidente de la República e invoco a la paz y la unidad de todos los peruanos.